Muy buenas tardes, mi nombre es Celeste Castillo, es la hora 16, 13 minutos en toda la Argentina. La temperatura en este momento en la ciudad de Neuquén es de 13 grados. La humedad es del 34%, el cielo se encuentra mayormente soleado, el viento corre a 10 kilómetros en la hora. La máxima para hoy será de 15 grados. Estos fueron los datos del tiempo. La historia de George Orson Welles